¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un viaje juntos. Esta vez estamos por acá en la Mesa de los Altos. Vamos a acampar y a visitar unos lugares naturales que hay acá. Entonces, nada, bienvenidos al video en la Mesa de los Altos. Bueno, quédense hasta el final del video y no olviden darle like. Like, compartir, guardar, me aprovecho de todo. Bueno, nuestra primera parada es en este mirador que se llama El Salto del Duende. Miren esta belleza. El Salto del Duende Nuestra segunda parada fue El Salto del Niko. Aquí acampamos. Nos veo yo en la nochecita, pero bueno, la pasamos de él y hoy nos despertamos y vamos a bajar a la cascada. Entonces, se la vamos a mostrar. ¿Listo? ¡Suscríbete! Bueno, venimos ya en búsqueda de la cascada Santa Rita. Por acá nos dijeron El Salto de Santa Rita. Tienen que venir hasta la tienda El Tesoro. Ahí toman el despido a mano izquierda. Por detrás de la tienda, más o menos. O sea, después del Salto del Niko, agarran... O sea, en todo el Salto del Niko hay una carretera enfrente. O sea, si vieran y no entraron al Salto del Niko es cogiendo mano derecha. Derecho se van a encontrar con la tienda más izquierda y ahí está la vía. Agarran esa vía, pueden bajar por ahí cinco minuticos y dejan el carro o la moto en alguna casita que vean en la vía. Nosotros encontramos un señor que muy amablemente nos dejó parquear en su casa y bueno, ya empezamos a caminar. Nos dijo más o menos que bajando, si éramos buenos, nos gastábamos por ahí 45 minuticos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Después de 25 minutos de caminata por la carretera sin ningún desvío, llegamos hasta este punto una tarabita y unos pinos. Y ya desde este punto se alcanza a ver la cascada allá al fondo. No sé si la alcancen a ver, pero se ve espectacular. Seguiremos caminando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a nuestro destino, está en la cascada de Santa Rita. Se ve súper linda, es una caída muy grande. Y bueno, vamos a acercarnos un poquito más a ver qué tal se ve. ¡Gracias! ¡Gracias!